Siempre la música te va motivando a moverte de un escenario a otro, que te da ese tipo de energía, que dices, no, tengo que ir a ver a este, ahora tengo que ir a ver a otro, tengo que correr a conocer a este güey. Me gustó mucho también Beck, el año que vino Beck. Pues trajo como una cartelera mundial, entre comillas, que se comparte ya en todo el mundo, pero que fue el primero en hacerlo con esa magnitud. No hay nada como el público de México para un festival.